¿Qué es el Centro de Investigación Comunista de la Comisión Europea? En el ámbito del capital humano tenemos una unidad, la nuestra, donde trabajo yo, somos unas 30 personas y trabajamos en tres campos. Es el empleo, la educación y las habilidades y competencias que la gente necesita. Y DigComp es un marco de referencia, digamos. Se usa para entender, para tener un entendimiento global común, de tener un acuerdo, cuáles son estas competencias digitales que son tan importantes para todo el mundo. Y es un poquito como el marco europeo de los idiomas que todo el mundo conoce. Por ejemplo, yo tengo en inglés un B2 o un C1, un francés un B1. Eso es como un marco de referencia general en toda Europa que todo el mundo entiende a lo que la gente sabe. DigComp también es importante porque hay un reto enorme en Europa que sabemos que todavía casi la mitad de la población europea no tiene suficientes competencias digitales. Un 43% de la población europeos. Un 43% de la población europea. Un 43% de la población europea no tiene suficientes competencias digitales. Y es un reto enorme. España está más o menos en el medio europeo también. Y por ejemplo, sabemos también que casi la mitad de la gente que está en desempleo, un 42%, no tiene competencias digitales. Así vemos que tener competencias digitales es muy, muy importante para encontrar trabajo, pero también para participar en la sociedad. El marco de discomp va mucho más para allá. Tiene 21 competencias estructuradas en 5 áreas de competencia. No, sí. Lo que yo creo que es importante es que tenemos que reflexionar muy bien sobre la manera de enseñar estas competencias digitales, sobre la pedagogía. Entonces, ahí tenemos que intentar aprovechar de las tecnologías para innovar un poquito la manera de enseñar. No podemos esperar. No podemos esperar porque el mundo está cambiando tan rápido. Las tecnologías, la digitalización, la automatización, la robotización, está por ahí. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Tenemos que seguir formando a nosotros, a todo el mundo, continuamente. No es una cosa que se prende una vez y ya está, lo he hecho, ya lo sabe, lo sé. Pero en este ámbito, donde la tecnología cambia tan rápido, la economía está cambiando tan rápido, tenemos que formarnos continuamente. Eso para mí es el reto más importante para el futuro.